Soy Leonardo Espinosa, perteneciente al movimiento Evita Maimará, a la unidad productiva textil. Hicimos contacto con la UBA, los cuales ellos nos proponen hacer los barbijos. Hola, me presento, mi nombre es Quispe Doris Gisela, soy de la localidad de Maimará, departamento Ticara de la provincia de Jujuy. Estoy a cargo de una unidad productiva textil y inumentaria. Y bueno, está compuesto por siete mujeres, todas madres solteras. Y la verdad que nos pareció muy bueno sumarse, ya que por el tema de pandemia nos quedamos muchas sin trabajo. Tengo compañeras que no tienen la posibilidad de una máquina de coser y bueno, ellas son las que cortan, hay otras que doblan y bueno, hay otras que cosemos. Yo soy una de las que cosen. Estamos en una zona geográfica muy diversa. Aquí la pandemia la verdad que afectó muchísimo, ya que la zona donde estamos es productora, productora agrícola. Y se movía mucho con el turismo, con los otros pueblos aledaños que son más turísticos. Y con la pandemia se quedó sin movimiento. La propuesta que nos hizo Rosario y la UBA fue muy buena, la verdad, porque pudimos seguir trabajando, así ayudar a las familias de la unidad productiva y además de eso poder dar a la gente un barbijo que realmente las proteja. Acá hay pueblitos en los cerros que no pueden acceder a un barbijo de estos por la distancia, por el desconocimiento. Y poder llegar a ellos fue un alivio y la verdad que una alegría para nosotros, ya que nos tenemos parte de este movimiento más grande, que es hacer los barbijos y poder ayudar a la gente a protegerse. Y lo que más nos pareció importante es el tema de la donación, porque con esta donación llegamos a instituciones como centros de jubilados de toda la quebrada. Después hicimos donación a instituciones como comunidades aborígenes de diferentes localidades de acá de la quebrada. También llegamos a los municipios, porque debido a esta pandemia el gobierno también quitó muchas ayudas. Y bueno, sabemos que el personal de los municipios también no tenían en condiciones la ropa, el tema de bioseguridad. Y bueno, a nosotros nos parece también, nos grata mucho la importancia de que nosotras seamos autoras de esto, ¿no? Porque si bien traen barbijos de Buenos Aires, que se venden por las redes sociales, a nosotros nos gustó el tema de la producción, porque es venta directa y bueno, con un precio muy accesible. Y bueno, de ese precio accesible también nosotros tenemos una remuneración.